Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país y le recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno, a mediados de esta semana después de una extenuante jornada legislativa en el Senado de la República y con distintos matices fue aprobada la propuesta de iniciativa de reforma hacendaria del presidente de la República Enrique Peña Nieto. Hay una resaca evidente entre un sector de la vida pública en este país. Por esa razón saludo con gusto en este espacio a Rafael Micalco, quien además de ser diputado federal es presidente de ese mismo partido en su estado natal en el territorio poblano. Rafael Micalco, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista y por este espacio en tu agenda. Gracias, buenas noches, Fernando. A la orden. Aprobada la reforma fiscal, Rafael, me gustaría saber qué es lo que sigue Enrique Peña Nieto. ¿Tendría que cumplir con los ofrecimientos en materia de crecimiento económico, no te parece, diputado? Bueno, le toca al presidente Peña Nieto en primera instancia velar por los intereses de los ciudadanos. Considero que esta propuesta de reforma que hizo, reforma hacendaria, está desproporcionada. No corresponde a la realidad de los bolsillos de los mexicanos. Creo que por eso hubo muchísima inconformidad. Es por ello que el Partido de Acción Nacional nos pronunciamos en contra desde un inicio. Hicimos una campaña fuerte, fuerte, mediática, con ruedas de prensa, con redes de comunicación. Y creo que la opinión pública finalmente es la que nos ayuda, la opinión pública de los ciudadanos, a que el presidente recule en su postura. Se quitan algunas propuestas que hicieron, por ejemplo, el tema de IVA en renta, venta de casa, habitación. El tema de impuestos, algunos impuestos en colegiaturas, algunos otros impuestos que pensaban implementar. Creo que eso es muy positivo. Nos faltaron algunos temas que no pudimos votar en contra porque el PRI y el PRD, que también hay que decirlo, el PRI y el PRD se aliaron en esta ocasión. Nos ganaron la votación. ¿Y no te parece que tocará a ustedes los panistas en esta parte, sobre todo en materia de discusión energética, ser los aliados del gobierno, Rafael? Bueno, tendríamos que ver en qué términos. Todavía tenemos algunos pendientes, como por ejemplo, el tema de la reforma energética abarca algunos temas que nosotros hemos propuesto desde hace años. Vamos a esperar, vamos a esperar qué postura se toma en las diferentes cámaras para poder, en su caso, dependiendo de estas posturas, pues llegar a algunos acuerdos. El resultado de la votación, como quedó para la aprobación de la reforma fiscal, ¿de qué manera incide en la carrera interna para la dirigencia de tu partido? Hay una fracción que está dentro del Pacto por México y la otra no. Bueno, el resultado de la votación creo que está muy claro. A Acción Nacional nos apostamos todos en contra. Son temas diferentes. El presidente Madero ha sido muy claro, muy claro en la postura que nos instruyó a todos los diputados federales y senadores, a todo el PAN en general. De hecho, los volanteos, los posicionamientos mediáticos lo hemos hecho diferentes actores, presidentes de comités municipales, militantes y también los legisladores que estamos en las cámaras alta y baja. El presidente Madero creo que ha sido congruente con los panistas, pero principalmente con los ciudadanos. La última, diputado. ¿A quién ven ustedes los panistas con mayores probabilidades? ¿A Gustavo Madero en la reelección? ¿A Ernesto Cordero, el senador o a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota? Fíjate que en ese tema interno de la renovación de la elegancia nacional, la postura de un servidor hasta este momento es esperar. Vamos a esperar la convocatoria. Quiero ser muy prudente. En el caso de Puebla, pues con mi llegada a la dirigencia, logramos una sinergia. Yo me dediqué a generar espacios de discusión, de diálogo, para poder acordar con los diferentes actores en el Estado, con todos los panistas. Hasta este momento hemos llevado bien las cosas. Hemos tenido consensos muy importantes para que podamos ir viendo todos los panistas el mismo horizonte. Vayamos trabajando en función de ello. Esperemos que en el tema nacional se logre una sinergia, pues si no igual, parecida, para que todos vayamos finalmente abonándole a este proceso interno que es tan importante. Gracias Rafael Micalco. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. En otro sector en donde se enlame las heridas después de la aprobación de la reforma hacendaria es en el de los empresarios. Sergio Curro, que es uno de los líderes empresariales, había mantenido una lucha tenaz por revertir los efectos de lo que hoy sabemos es un hecho consumado. Sergio Curro, ¿se sienten ustedes derrotados o parcialmente triunfadores después de lo que conocemos de la reforma hacendaria? Bueno, yo creo que en este tema es lógico que la reforma hacendaria tuviera un avance, lo habíamos ya manifestado. No está en las condiciones que nosotros hubiéramos querido, no se está dando como nosotros hubiéramos deseado. Hay algunos temas por ahí que todavía estamos platicando con la Cámara de Senadores para poder llegar a algo y pues creo que las opciones que hay, como estaban planteadas en un principio, han cambiado. ¿Retiraron este concepto inquisitorial que decía presunción de ilusión? No, todavía no. Está todavía en discusión ese tema. Eso es algo muy delicado que está todavía vigente. El presidente Peña Nieto acaba de decir que una reforma de estas características siempre toca intereses. Desde luego que sí toca intereses. Nosotros como empresarios, como gente que hemos sido contribuyentes por siempre, bueno, estamos de acuerdo en que se den estas reformas. Lo que no estamos de acuerdo es que se atropellen algunos logros que ya se habían tenido y sobre todo que se afecte tanto a la clase media y que queden algunas cosas en el tintero como situaciones que pueden llegar a afectar a los empresarios. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la Cámara de Senadores? Porque ya aprobaron las reformas al Código Fiscal. Efectivamente, viene ahorita la otra autorización por parte de la Cámara de Senadores. Es ahí donde ya venimos trabajando. El día de ayer tuvimos una reunión por parte del vicepresidente del COE con la senadora Blanca Alcalá, pues tratando de hacer conciencia y de que conozcan a fondo todos estos detalles que sí están pegando. El detalle de la ilusión y el detalle de la auditoría externa. Sin embargo, Sergio, es una realidad. Corre prisa en la Cámara de Senadores por aprobar lo que ya les enviaron de la Cámara de Diputados. ¿Se ve difícil que la vayan a devolver a la Cámara de Origen? Pues sí, está un poquito complicado, pero desde luego que nosotros queremos hacer las observaciones y queremos que se tenga conciencia de qué cosa es lo que estaría pasando. Entonces, por eso es nuestra insistencia. Y vamos a seguir en ese tema hasta el final. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Derrotados o parcialmente triunfadores? Yo creo que estamos... ¿Tablas? Tablas, ¿no? Es como tanto se ha dicho el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Creo que en este momento todavía no podemos cantar victoria, pero tampoco podemos sentirnos derrotados. Vamos a hacer un corte en efecto financiero. Es breve. Sin embargo, nos interesa conocer su opinión. Ahí están las redes para que sea usuario de ellas. Arroba efecto-financiero y arroba fermaldonado número 15. Volvemos.